O sea, no debes de chingarte más de lo que ya estás. Dentaxi, muchas gracias por esa suscripción. ¡Pedió el bloque! Perdón, 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 es que, es que neta, es una historia muy graciosa. En fin, solamente... Ah, mira, mira, el vato, vato, el soy Jody, hola, hoy me tomé una foto contigo y pues quería decirte que me caíste muy bien. Estaba el plesno, de hecho, en persona, que trabajo en el Krispy Kreme, que está al lado, por si algún día se te antoja una dona. Ah, no manches, este, vato, oye, ¿habrás visto mi cartera? Desde que nos abrazamos, yo no la, ya no la encuentro. Oye, pues qué chido. No, pues ahí luego, 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 un día de estos te caigo, vato, y este te... Obviamente no, no te voy a decir, dispáramela, bueno, aunque según yo las tiran al final, pero esa es otra cosa, este. No, discúlpenme, discúlpenme, chavos, de verdad, es que me pasa cuando me agarran en curva, lo siento. Hola, esquinas, jutsi plesno, espero que estén, y fue un gusto verte, si me ven en la calle, pues ya saben, se me pueden acercar, primero, obviamente. Hola, eres esquizo, por lo menos, ¿no? Un vato en la calle. Tú eres el youtuber ese, inteligencia artificial, y yo así de... Cordura artificial. Ah, bueno, y se va, y yo así nomás, flatulencia, como era, flatulencia, flatulencia criminal, sí. Coágulo genital, así. Coágulo genital, sí, güey. Este... Ciencia subliminal, este... Ciencia subliminal, este... Gracias.